Pero también a continuación le presentamos un recuento de los daños y también algunas situaciones que se han registrado a causa de las lluvias, es por eso que ya se encuentra con nosotros el periodista Fernando Hernández, él ha conversado con la vocera de Correa de Steffi Barrera, quien nos amplía todos los detalles en torno a las últimas emergencias. Adelante Fernando, le escuchamos. Gracias compañeros por el cambio en estudios centrales, televidentes, muy buen día, efectivamente dándole seguimiento. Bueno, tenemos algunos inconvenientes con la señal de Fernando Hernández, sin embargo es muy importante actualizar esta información para conocer cuáles son los departamentos que actualmente se encuentran las principales emergencias, ya lo mencionábamos hace algunos minutos, Boca Costa, por ejemplo, el suroccidente del país se ve bastante afectado por las condiciones climáticas, llueve fuertemente, incluso más de un 100% de lo esperado de la cantidad de lluvia durante este fin de semana. Según los boletines de Conred, han alertado a la población a por supuesto tener su kit de emergencia y sobre todo ubicar cuáles son los albergues más cercanos, porque recordemos que se presentan inundaciones, también con el fuerte viento, también la caída de árboles. Retomamos la comunicación con Fernando Hernández, que nos continúa ampliando en torno a los últimos recuentos que realizan las autoridades de Conred. Según las estadísticas de Conred, hay más de 10 departamentos que lamentablemente de alguna manera han sido perjudicados por la situación. En las lluvias hablamos de inundaciones en varias viviendas, personas que han decidido auto evacuar para poder trasladarse a lugares seguros habilitados por las autoridades de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres Conred y como lo han alertado y lo han anticipado desde ayer domingo y posiblemente durante esta semana la lluvia se incremente por el paso de una onda del este. Según lo que han indicado las autoridades, hay varios puntos que han sido de especial atención de parte de las autoridades, esto por el sistema de baja presión y según el reciente comunicado de Conred, le comparto la información de alerta para los siguientes departamentos. Fernando Hernández se encuentra ya nuevamente con nosotros y nos amplía cuáles son esos lugares. Adelante, Fernando. Fernando Hernández se encuentran las fuertes lluvias en las últimas horas, tal y como lo pronosticó Incibume, sin embargo estas lluvias pues también han ocasionado distintas emergencias, entre ellos caída de árboles, algún tipo de deslizamiento de tierra o las inundaciones en algunos departamentos. Pero para ampliar más información, me encuentro con la portavoz de Conred, Estefi Barrera. Estefi, buen día, para que nos puedas dar detalles y en este caso las emergencias que se han registrado en las últimas horas. Con gusto, buenos días. De parte del sistema Conred, ayer cerramos con 43 incidentes registrados en diferentes puntos del país. Podemos mencionar que muchos fueron por inundaciones, derrumbes, deslizamiento de tierra, caída de árboles o fuertes vientos. Muy bien, en esta situación, por mencionar algunas, Estefi, esos departamentos o las áreas donde ha habido mayor complicación en cuanto a esta situación de emergencia. Durante esta época de lluvias pues hemos estado manejándonos de acuerdo a lo que el Incibume nos ha emitido en sus boletines especiales. Es justamente donde nosotros pues hemos estado en mayor monitoreo con los departamentos que más incidentes registran hasta la fecha. Y durante la época de lluvias, los departamentos de Altavera Paz, Guatemala, Escuintla y Xuchitepeque son los que más incidentes han registrado. Sin embargo, nosotros seguimos prestando atención a todos los demás departamentos, ya que también pues en diferentes puntos tenemos muchos incidentes registrados. Y estamos brindando la ayuda necesaria a cada uno. Muy bien, en esta situación también por mencionar en cuanto a la emergencia, esas personas que han sido atendidas, también se hablaba en su momento sobre la evaluación en este caso de las necesidades que requiera en algunos puntos, tomando en cuenta las fuertes inundaciones que se han registrado en algunos departamentos. En este caso, ¿cuántas personas alrededor son las que han recibido el apoyo con esta situación? Durante la época de lluvias hemos tenido el recuento de más de 600 mil personas atendidas. Hemos tenido también personas afectadas por algunas situaciones. Sin embargo, se ha brindado la atención y respuesta necesaria a cada uno de estos incidentes. Es por eso que también nos sirve mucho que las personas reporten los incidentes al 119 de la Conred para que nosotros podamos ir en apresto y disponibles para ustedes en atender cualquier situación. De acuerdo, muchas gracias, Estef. Importante información, compañeros. En cuanto a las emergencias y el apoyo que se ha brindado precisamente en algunos sectores debido a las fuertes lluvias, ya lo mencionaba la cantidad de eventualidades que se han registrado desde el pasado fin de semana. Y es de mencionar también que justo se encuentran también regenerando ese apoyo y trabajando en el área de Muchbal, esto en carretera El Salvador, donde a raíz de una caída de árbol se obstaculiza totalmente el tránsito vehicular. Así que sumado a esto, pues la cantidad de personas que hasta la fecha han sido atendidas con este tipo de situaciones. Así que estos son los detalles que tenemos hasta el momento, compañeras. Con imágenes de Eduardo Cocos, soy Fernanda Hernández. Retornamos con ustedes a Estudios Centrales.